Abandonar el hogar, el país y la forma de vida es el drama al que se ven forzadas millones de personas cada año a causa de los conflictos, de las persecuciones, de las catástrofes naturales o simplemente de la búsqueda de derechos y libertades. La Iglesia alza la voz por todos ellos durante la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado para recordar a la sociedad que es necesario aunar esfuerzos para reducir el sufrimiento y la tragedia de los procesos migratorios. Así es la historia de una de las jóvenes que reside en el centro Mare de Deudels de Samparats e Innocents, gestionado en la localidad de Torrent por Cáritas Diocesana de Valencia, bajo la tutela de la Generalitat Valenciana. Con tan solo 15 años decidió abandonar Gambia, su país natal, en busca de una vida diferente que le ofreciera un futuro más libre. Pero no lo hizo sola, sino de la mano de su prima de la misma edad. Y bajamos en Barcelona y dormimos en calle tres días, cuatro días. Difícil, pero ahora no, no dije, pero como tiene problemas de mi familia, de mi padre, parte de mi padre, porque mi madre está murió, mi madre murió. Y vivimos con mi padre y mi... África, los padres, cada una tiene dos mujeres o tres o cuatro. Y mi padre tiene dos. Y entonces, hasta ahí, no estudiaba y quiero un futuro mejor, bueno para mí y para después. Pero mi padre no me entendía mucho. Y por eso, mi padre quería yo casar con otra persona y no me gusta, no me con eso. Y yo dije no. Este momento es momento de COVID. Y yo hablé con mi tío y pues nada, mi tío me dije, si vosotros queréis venir aquí. Y este momento mi tío ha hablado con Goffman de Gambia y ellos también nos pagamos y para quitar Gambia porque es esto, esta situación con mi padre es muy peor, muy peor. Y por eso venimos aquí con mi, con mi prima, muy difícil, no queremos gente, no tenemos dinero y no tenemos móvil donde vamos a llamar mi tío y no tenemos donde dormir. Por eso dormí en calle. Pero ahora bien. Sus ojos esconden la timidez de una niña con mucho sufrimiento acumulado, pero su voz y el relato de su historia reflejan la valentía y la fortaleza de una mujer luchadora que mira siempre hacia adelante. Asegura que se siente afortunada por estar en este centro que considera su casa y agradece el trato, la ayuda, el cariño y sobre todo el respeto que recibe cada día por parte de todos los trabajadores a los que considera ya su familia. Yo siempre dice Pablo, esto habitaciones es mío, porque siempre queda aquí. Con Pablo, con Lidia, con Rorena, con Amy, todos los jefes, los directores y los locadores también. A veces sí, a veces tenemos problemas, pero normal. Como vivimos aquí muchos años, vivimos mucha gente aquí, casi 24 chavales y los locadores también vivimos aquí súper bien. El centro gestionado por Caritas ofrece a niños y adolescentes de hasta 18 años acogida, acompañamiento y ayuda en ese camino de crecimiento personal que deben recorrer alejados de sus familias. Se trata de un centro de protección destinado a proyectos migratorios que pertenece a la red pública de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Una característica propia de este centro es que fomenta la autonomía y la responsabilidad, pero también la protección y la estabilidad, así como la sensación de pertenencia a un núcleo familiar. Que los menores lo sientan como su casa es la prueba más real de que se ha logrado el objetivo de la Iglesia Valenciana con este proyecto, conseguir un verdadero hogar para los menores de edad que se han visto forzados a abandonar el suyo.